Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, recibimos a un amigo de la casa, Dr. Mario Minaya, psicólogo, experto en parejas y familia. Con él, tratamos tópicos de interés, solicitados por ustedes, nuestros televidentes, temas que vivimos día a día y que si no son tratados a tiempo, de forma profesional, marcan la vida de las personas que lo padecen. Acompáñanos hoy, con William Sánchez, Dr. Mario Minaya. Doctor, pero llegamos a Navidad. La mejor época del año. ¿A usted le gusta la Navidad? Me pone como mejor versión de mí mismo. ¿Y por qué? Como que se me mete como un modo fiesta. Es verdad. Yo estoy esperando sin más sabor navideño. Yo estoy así de empezar a colgar bombillito. ¿Cómo es sin más sabor navideño? Desde que eso suena comienzo yo a imaginar ponche. Pues, ¿tú te acuerdas que nada más se comía manzana, ponche y cosita? En Navidad. En Navidad. Y los dulces de gomita. Y a mí nadie me va a quitar mi costumbre. Nadie. No acepto manzana otra fecha del año en mi casa. No me van a dañar mi Navidad. Porque es que si te la comes el año entero, cuando te la dan en Navidad, ¿no parece Navidad? Es verdad. Entonces ya yo... Pero el otro día, justamente, yo le decía a un amigo que tiene una empresa de vender estas cosas dulces. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama eso? Y veo que él tiene los dulcitos de Navidad el año entero. No. ¿Por qué tú no tienes sentido? Conmigo, no. A mí nadie me va a dañar mi Navidad. No. Eso no se come en marzo. O sea, usted no se come una manzana el año entero. Ni la acepto en mi casa. Tampoco. Es que me dañan el impacto. Porque ya yo lo asocié en toda mi historia. Yo viví en un campo y allá llegaba una manzana. Cada año, anual, era la visita. El ponchito. No. Nada de eso. En Navidad. O sea, que en su casa no existe uva. No. Manzana. Es que... Y ponche. Es que no. Es como un artista que en vez de yo dar concierto anda por la calle cantando. Así yo veo eso. Eso hay que dejarlo para su época. Como la bichuela con dulce. Eso es de Semana Santa. Es verdad. Dejen eso en su época y hay que se... No, no hemos querido como colocar todo en cualquier momento del año. Entonces ya como para mí se relaja. Sí, porque es como que hay... Ahora vivimos una libertad hermosa desde muchos puntos de vista. Inclusive la gente tiene mucha libertad financiera. Pero también la gente ha asociado esa libertad que tenemos de hacer lo que sea cuando querramos. Ha roto con ciertos esquemas que en el fondo son hermosos. Sí. La Navidad tiene su propio color. Tiene su propio... El frito. Su propia temperatura. Eso no pasa en otras fechas del año. Su propia costumbre. La música. La música. Por ahí dije, anticipo navideño. Tú haces así de una vez. Claro. En septiembre. Es verdad. En agosto. Entonces, ¿qué pasó? Como que te asalta. Te asalta. Es como cuando a ti... No. Como que coincide todo. Que llega gente. Para mí es como una atmósfera que se genera, que no se puede recrear en otro momento. La gente bebe más. O mejor dicho, el que no bebe, bebe alcohol en Navidad. ¿Por qué? Es ese espíritu festivo que se siente, que te hace ser y hacer cosas que cotidianamente tú no haces. Entonces, para mí, que los cierres de año como tal, llevan la gente como a recapitular. Es decir, yo tuve un año entero. Y ya tú tienes chance ahí, digamos, con 11 meses para sacar un balance. Y para el dominicano sobre todo, todo da bebida. ¿Todo da bebida? Todo da bebida. Si me fue mal, yo voy a beber. Para amortiguar el golpe. Y si me fue bien, para celebrar el acierto. Exacto. Entonces, ese fin de año que tú evalúas, es una forma como de bendecir. Como el bautismo. Y la gente tiene ese ritual. Sí. Entonces, hay otro elemento asociado a que fluye más la visita del extranjero. La gente se pone como... La temperaturita. Hay una permisividad colectiva. La reunión familiar. Entonces... Hay que beberse un trago porque... Es más difícil justificar un humo en otra fecha del año. Sí. Es decir... ¿Es verdad? Arrancando el año. Fulano, tú no sabes ni... Pero cuando yo ese año está terminando y tú dices, ya es Navidad. Ya es Navidad. Ya eso significa que yo tengo licencia para una serie de actividades en la que se incluye la música alta, la festividad, el reencuentro. Igual como que tú recuerdas que alrededor de la Navidad se dieron cierto acontecimiento que no se ha dado en otro año. Por ejemplo. Uno, por ejemplo, yo recuerdo como que cuando hace frío hay un trago y música, uno como que se pone más bonito. Yo no sé si tú te das cuenta de eso. No te pasa, William. Alrededor de un ambiente erotizado que despierte feromona, uno como que ve y se siente más bonito. Uno ve al espejo y también la costumbre de estrenar ropa. Entonces, como que uno entra en un momento en el cual yo recuerdo esos primeros besos en Navidad, esa primera novia en Navidad, ese primer baile en Navidad, ese primer humo en Navidad. Porque como que la Navidad está asociada a esas primeras experiencias que uno tuvo, aunque fueran ridículos, desagradables, pero pasaron a formar parte de nuestras vidas. Y como que todo el mundo se puso de acuerdo para el viejo beber un poquito de más, el jovencito que no ha iniciado a hacer su ritual de iniciación en Navidad en diferentes actividades. Entonces, se suma para mí la nostalgia del acontecimiento vivido. Entonces, uno entra como en ese permiso que da la nostalgia para recordar esa novia, para recordar ese viaje, para recordar esa visita. No solo de verano hay amores. Hay amores navideños. Navideños, claro. Porque en esa época la muchacha vino y como que hay un cierto permiso, si se quiere, para que no va a haber un compromiso. Porque no hay posibilidad de que yo me vaya ni ella se quede. Y también el reencuentro familiar. Muchas familias que sus hijos viven fuera del país o en otras ciudades. Y entonces viene Navidad y vienen esos encuentros que yo siento que en República Dominicana, gracias a Dios, eso no se ha perdido todavía. Ese tema de reencontrarse familiarmente para la cena navideña. Ya para el 31 como que se ha perdido un poco. Pero para el 24 eso sigue siendo. Y eso es bueno. Como que el 24 es más familiar y el 31 más social. Más social. Como que la gente dividió las dos fiestas. Entonces, como en bajo perfil 24. Tranquilo, con mi papá y mamá. Día de Dios, porque acuérdate que natividad y nacimiento del niño Dios. Por supuesto. Pero nacimiento del nuevo año. En celebración pura. Y se está terminando. Se está terminando. Recuerda que es la última fiesta de los adultos. Correcto, ¿no? Y que entonces se celebra lo bien que me fue en este año. Y por eso me voy a dar mi traguito. Me voy a bailar y estoy celebrando. Y que la última fiesta de los adultos. Entonces tú dices, es que lindo los niños. Pero ya sea abuelo, papá. Hay un gasto adicional para cerrar con broche de oro la Navidad. Esta es la fiesta de los niños. Inclusive hasta la celebración de la epifanía. Está asociada a los dulces, a los regalos. Todo eso para la vieja Belén completa. Pero que la vieja Belén, tú sabes, que viene al paso. No crea tanta presión. Pero los reyes no. Son muchos. La algarabía, la fiesta. Entonces como ahí se dividió para mí. Entre ese encuentro familiar que genera. Como el que los viejos, los niños, la pareja, los cuñados, los que estaban lejos. Constituyan verdaderamente la familia. Y ahí alrededor de eso está el mes de la familia, que noviembre. Que termina como cerrándose el 24. Exactamente. A la gente le duele mucho que ese día tú no hayas estado. La gente añora mucho estar. Porque inclusive con toda esta situación de muertes, de ataque cardíaco, uno no sabe cuál va a ser la última vez. Correcto. Entonces ya después de toda esta fragilidad universal, porque fue el mundo entero que entró en pánico, uno debería celebrar un poco más. Porque qué tal William si esta fuera nuestra última Navidad. Sí. Entonces deberíamos hacer un esfuerzo por celebrarla juntos, para que queden buenos recuerdos. Y vivir y perdonarnos. Y pasar como una amnistía para mí. Yo propondría una amnistía familiar, como hace la DGI. Una amnistía. Usted me debe mucho, deme tanto. Pero págueme de aquí en adelante. Y póngase al día y sígame pagando. Y sígame pagando. Entonces hay familias que no han sabido amnistiarse, para dejar ya, pase esa página. Hay gente todavía que alrededor de esa fiesta está mencionando dificultades de hace 10 años. Que tú me traicionaste, que tú hablaste de mí. Yo creo que en nombre de esa época, de esa presencia del niño Jesús que nace, del año nuevo que llega, deberíamos amnistiarnos el corazón. ¿Cómo un agente poder manejar en su psiqui una situación que pasó, que le hace daño, como eso que usted está diciendo, cosas que pasaron en la familia, y que a veces todavía, 10 años después, están repitiendo lo mismo? Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo trabajarse uno mismo eso? Mira, lo primero es que hay que descartar un trastorno del estado de ánimo. Porque un poquito de depresión, sobre todo, genera como que el cerebro se engatille alrededor de la experiencia, porque la amígdala cerebral está diseñada para protegerte. Entonces ella dice, William, si tú lo olvidas, se va a repetir. ¡Oh, wow! Entonces por eso tú reiteras tanto el hecho, con dolor. Con dolor. Perdonar es recordar sin dolor. ¡Uy, Dios mío! Pero esto es un concepto demasiado. Y eso nada más se puede hacer pasando de la amígdala a la corteza cerebral. Ese viaje no se puede hacer si hay depresión. Porque la depresión acentúa la excitabilidad del acto. Amígdala cerebral. Como un modo de protección. Porque cuando la corteza entra en escena, te dice, pero eso pasó hace mucho tiempo. Está bien que eso fue un abuso. Pero ahora me estoy abusando yo. La corteza le dice la amígdala. Le dice a uno. Porque hasta que la amígdala no dé el paso, tú no puedes dejar de recordar con dolor. ¿Cómo ayudar a la amígdala? Entonces, lo primero es descartar que tú no tengas depresión. Lo segundo es educarte. Porque cuando tú comienzas a educarte, te das cuenta de un concepto que muchas veces no domina. Que es el de humanidad. Uno pasa por la vida como con una fantasía. Cuando tú aterrizas, te dice, somos seres humanos. Todos pudiéramos en un momento dado equivocarnos. Y nos gustaría ser perdonados. A lo que Jesús apelaba siempre era la humanidad. Nosotros, por la mala educación, por la mala crianza o la enfermedad, olvidamos la humanidad. Cuando yo te veo como humano, me veo en tu lugar. Hay un efecto del perdón. Y es que muchas veces somos muy buenos perdonando a otros por lo que nos hicieron. Sin embargo, a veces tenemos tanto problema para perdonarnos a nosotros por lo que hicimos. Y eso nos mantiene dentro, en ese va y ven de sufrimiento que a veces hasta nos acostumbramos a ese sufrimiento como parte de nuestras vidas. El autoperdón es parte de un proceso psicológico que hay que trabajarse también. Para mí es una condición sine qua non. Si tú no te perdonas, no me perdonas. Porque lo que tú proyectas sobre mí es lo que tú haces contigo. Entonces, hasta que tú no te detienes y mira tu propia humanidad y te mira con compasión y deja de estar juzgando un hecho que pasó cuando yo tenía 30 años, ahora que tengo 60. esas dos personas no son las mismas. No son las mismas. Los códigos, el contexto y las circunstancias no son las mismas. Yo no puedo juzgar un hecho de hace 20 años con los códigos, el contexto y las circunstancias de ahora. Hay parejas, por ejemplo, cuyo esposo tuvo un hijo fuera de matrimonio y la esposa peleó y batalló y discutió, pero se quedaron juntos. Hay niños de esos que tienen 8, 10, 15 y hasta 20 años y la relación de esos esposos jamás volvió a ser la misma porque esa señora tiene 20 años, 30 años, tragándose eso sin sanarlo. ¿Cómo sanar a esa persona? Implica el mismo manejo de reconciliación para la infidelidad porque el tema no es el hijo como tal porque cuando yo tengo un hijo con alguien más no le quito a mis hijos pero cuando yo me acuesto con alguien más le quito a mi mujer. Entonces, lo que muchas veces esa señora hace es castigar lo que tiene visible porque lo otro no es visible. Lo que tiene visible en ese caso es al esposo. El hijo. Al hijo. Pero en el hijo no es al hijo que yo estoy castigando, es a ti. Porque a quien le duele eso no es al hijo que a veces ni sabe. Nada. Es a ti que yo te privo de él, no a él de ti. Yo te privo a ti del hijo. castigando la distancia, que no lo integre. Porque yo creo que él le quita algo a mis hijos. Es lo que la mujer piensa. Eso no tiene que ver con tus hijos porque el papá le va a dar lo que merece cada hijo sin quitárselo al otro. Entonces, yo necesito castigarte en el área visible porque la otra tú no la haces visible. Tú quieres bajarle al hijo, haz visible la traición en ti. Pero en muchos de estos casos, las mujeres son y se ven tan sufridas que jamás volvieron a ser el mismo ser humano. Nunca volvieron a ser la mujer alegre, la mujer simpática, la buena esposa que se preocupaba por marido, pero están ahí. Entonces, se repite el mismo formato en todo. En el perdón y en esa situación. Hay mujeres de esas que eso le despertó una depresión reactiva y eso es lo que hace que la amígdala coloque eso como lo que no es. Oye, cuando tú colocas ese hijo y la traición en el contexto de lo que ese hombre es para ti, en los años que ha estado contigo, en lo que tú has recibido, tú negocias eso desde la corteza y tú dices, este hombre me representa tanto, este nivel de estabilidad, ha cometido el error, lo reconoce, me ama y lo está demostrando. Yo voy a dejar que por eso se pierda todo esto. Eso te dice la corteza. Entonces, tú te sientas con eso y me dices, vamos a negociar. Entonces. Vamos a aceptar. Hasta que tú no aceptas eso, no lo superas. Entonces, doctor, en Navidad es un momento propicio para personas que tienen este tipo de situaciones y otros, por lo que usted decía, lo que representa la Navidad. Yo pienso que la Navidad es un momento propicio ¿cómo una pareja afrontar esta conversación en un periodo tan hermoso como la Navidad? Mira, hay una imagen que aunque tú no seas creyente puede ayudar, que es la del pesebre. Porque tú no tienes que tener fe para aprovechar un recurso. El pesebre está pensado como un lugar donde va a nacer Dios. Entonces, yo tuve una pareja a nos sentarme y dijéramos, ¿pudiéramos nosotros convertir nuestra alcoba, nuestra vida, nuestro hogar en un lugar donde pueda nacer Dios? Si Dios es amor, si Dios es perdón, si Dios es abundancia, si Dios es felicidad, ¿podrían nacer en esto que tú y yo estamos viviendo? No. Toquemos fondo. Y si tenemos los recursos nosotros, vamos a hacerlo. Pero si no busquemos ayuda, que hay diferentes instancias, personas con experiencias que nos puedan ayudar desde una mirada de tercero. Exacto. Que es una mirada a veces necesaria por el dolor, el recuerdo, porque mi amígdala no tiene historias registradas con ninguno de los dos. O otra persona entrenada, que puede ser un pastor, un sacerdote, cualquier persona con experiencia puede manejar esa ayuda. Que cree un punto equidistante que invite a un terreno que sea como un tercer espacio o zona de tolerancia. Porque, doctor, hay gente que yo mismo, como tercero, que yo lo veo desde afuera, y yo digo, no, pero a esa persona le gusta sufrir. Porque tú ves tal sufrimiento y tan fácil que es, por ejemplo, tomar una actitud como esta. Y sobre todo en un mes como este, de diciembre, en medio de la celebración de Navidad, de decir, mira, yo no puedo seguir viviendo así. Sentémonos, vamos a tocar fondo, vamos a buscar ayuda. Porque eso no debería hacerse por el otro, sino por sí mismo. Entonces, no es gusto. La gente no elige sufrir. La gente se niega a disfrutar. Y en ausencia del gozo, sufrimiento. Ya hablo, doctor, pero espérese. Espérese, doctor, mire, yo soy de un campo, de autoridad, usted ha dicho un concepto que suena. La gente no elige el sufrimiento. La gente se niega a vivir despierta. Y en ausencia de esa iluminación que genera el despertarse, oscuridad. Punto. Porque tú oyes la gente diciendo, yo lo perdone, yo, él cree que yo lo perdone, pero eso no lo olvido yo. Pero es que ni el que dice lo perdoné, perdonó. Porque el que perdona de verdad no tiene ni que decirlo. Vive como una persona perdonada, que perdonó. Y ya no tiene ni que mencionarlo. Porque incorporó a la vida. Normal. A la persona y al hecho. Hasta que tú no incorpores ese hecho y a la persona a tu vida, no está perdonada. Incorporar algo a tu vida es ni recordarlo con dolor. El aprendizaje es que hace la diferencia. Cuando yo hago ese aprendizaje, ya yo entendí lo que eso permitió que yo aprovechara. Nada más lo puede hacer la corteza cerebral. Porque la media le está para protegerte. Te dice, no hagas ningún aprendizaje, que te lo van a hacer de nuevo. Dice. Existe esa discusión ahí. Ese es un comentario permanente. Entonces, cuando tú logras sanar a través de los procesos, la educación, la espiritualidad, muchísimas cosas, caminos de sanación. Tú entras de una vez en una dimensión distinta. Y tú le dices a la amiga, porque tú hablas con ella, el único modo de yo exponerme a lo bueno, es exponerme a lo malo. No hay posibilidades. Yo lo voy a intentar. Aunque me partan el alma de nuevo. Y si no me la parten, la amiga la te dice, te van a engañar de nuevo. Le está dando un permiso. Cuando yo perdono, no le doy un permiso a la persona para que me dañe. Yo me doy el permiso yo de vivir. Exacto. Qué diferente. Y pongo límites. Y me entreno para que tú recibas el mensaje. La próxima vez que me haga daño, te saco de mi vida. Me alejo de la tuya. Cualquier camino, el que esté más fácil en ese momento. El que esté más fácil. Y termino. Pero no hay modo de ir por la vida sin ser maltratado, engañado, abandonado. No hay forma. En ese contexto, y en sentido amplio de la palabra, ¿es verdaderamente el ser humano libre? El concepto de libertad está asociado a responsabilidad. Entonces, si nos vamos por el lado de la libertad que la gente entiende, eso no es libertad. Libertad es que yo establezco límites. Y por eso soy libre. Libre en un espacio. Aquí estamos nosotros. Tú eres libre. Sí. Hasta esa pared. No está bien. Pero si voy a cruzarla, me encuentro con la pared. No, tú eres libre. Claro. Es sencillo. Esto es tuyo. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Quítale todas las columnas. Deja de ser libre porque se desploma. Ya. Te mata. Entonces, yo necesito unas columnas que limitan. Pero a la vez me protegen de que el techo no me caiga encima. Exacto. Entonces, el libre se olvida de que eso que limita protege. Exacto. Desde que una persona llegó a ese grado de conciencia, es libre. Porque aprendió a aceptar las limitaciones naturales propias de la vida. Ya nada lo limita. Porque al aceptar las limitaciones propias, fluye. Y ver, vamos a ver, ver esas cosas que me limitan como las que hacen que también me protejan. Lógico. Y yo tengo una creatividad y yo tengo unos recursos para dentro de esos límites hacer maravillas. Exacto. Yo no necesito otra cosa que la que tengo para hacer lo que yo quiero hacer. Que es lo que se ha descubierto en la práctica. Que desde que yo me coloco en ese escenario y ese pensamiento trasciendo límites. Y aquí hay una conexión con la conciencia. Necesariamente. Porque esto, nosotros vinimos a evolucionar como todos los seres vivos. Todo ha ido evolucionando. Ese árbol que tú ves no es el mismo árbol. Ese animalito no es el mismo. Cada generación de esos animales incorporó elementos nuevos para sobrevivir. Siendo animal en esa condición microscópica de cerebro que tiene. Tú que tienes ese tan desarrollado debería ir mirando ir pasando de ese yo al nosotros. De la escasez a la abundancia. Eso es lo que es nivel de conciencia. No viva con tantas limitaciones de tamaño, color de piel, edad. La persona con un grado máximo de conciencia ve el esqueleto. Entonces yo estoy mirando tu esqueleto y tú el mío. Somos iguales. Somos iguales. Ni ropa, ni piel, ni quiere hombre, ni quiere mujer, ni quiere dominicano, ni quiere de Estados Unidos. El esqueleto al ser de nosotros dos es idéntico. O sea que el nivel de conciencia puede ser aplicado a uno en temporada como esta, festivas, beberse su trago. Pero ahora, me voy a beber mi trago, pero yo voy, luego que me beba mi trago voy a manejar. Tú estás haciendo uso de una conciencia, de unos, de una libertad, pero al mismo tiempo está haciendo uso de eso que me limita mi libertad, que como usted bien explica, es también la que me protege. Voy a manejar, puedo tener un accidente. Si me voy a beber tres copas, me tengo que beber dos. O me tengo que beber una, porque tengo que manejar. Pero es la protección, no es la limitante que hay que ver, sino la protección. ¿Es eso lo que usted ha explicado? Entonces, se da como en una secuencia. Yo he decidido beber. Tengo un hígado. Sí, también. Entonces, yo estoy aceptando la limitación natural del hígado. Ajá. Que ya los médicos me han comentado que hay un grado y una cantidad de alcohol mínima que se debe tomar por vez. Que ya está estipulado en una tabla. Que ellos utilizaron estudiando para que el hígado no se dañara. Y que después de dañado yo no pueda tomar más. Exacto. Entonces, yo tomo menos para poder tomar más. Exacto. Y cuando yo entiendo eso, me tomo lo que corresponde en cada lugar. Y agrégale ahora, no solo el hígado, que los reflejos se pierden. Y manejar necesita reflejo porque hay memoria muscular involucrada. Y la memoria muscular no piensa. Yo no pienso para frenar. Exacto. Entonces, cuando se embota el entendimiento, la memoria no funciona. Y yo puedo llegar a convertir ese trago en el último, ese humo en el último. A mí no me gustaría eso. No. Recordar mi último humo con el dolor de tantos seres humanos, empezando por los de la fiesta. Sí. que lo que pudo ser recordado con alegría, ahora van a decir, donde Minaya se mató. Diablo. Entonces, yo no quisiera sellar mi último humo con ese recuerdo. Yo pudiera sellar mi último humo con un chofer designado, con un taxi, y me ahumé, me resaqué, entendí la alegría que eso representó y no le agregué un cierre fatal, innecesario, ni de una enfermedad, ni de un accidente, ni de un gasto de dinero que después yo no voy a poder cubrir. Como que la vida es muy sabia. Para que cada vez que yo haga algo, me asegure que me produce alegría imaginarlo, alegría realizarlo y alegría contarlo. Si algo William Sánchez no cumple con esas tres condiciones, no lo haga. Fantasea, te alegra, lo estás realizando, está alegre, lo estás contando, está alegre. Si tú haces ese proceso de revisión y no te da alegría, no lo hagas. Entonces, eso va a protegerte, porque hay cosas que de que tú lo imaginas, sabes, que te van a traer problemas. Sí, 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 sí. De que tú imaginas hacerlo, y puede ser buena, pero los daños colaterales yo no los quiero junto al hecho. Pero cuando lo estás haciendo, tú sientes como que eso no va con tu esencia, como que eso puede traerte un problema y después no lo puedes ni contar. Claro, doctor, pero hay gente como que se enamoran del problema porque llegan los niveles de conciencia sabiendo que hay daños fuertes, colaterales y lo hacen. Sí, hay, decía alguien que cada quien elige su veneno y se enamora de él. Se enamora. Hay gente que se enamoró de un determinado veneno y creen que son inmunes. Y lo fantasea, y lo fantasea, y lo excita, y lo acaricia, como decía alguien una vez, no es tropezar, no te encariñes con la piedra. Exacto. Tropezar, pero no le coja cariño y mucho menos casarte con ella o con él. Entonces, es como que la vida, William, no hay que, cuando hablamos de conciencia, a veces la gente cree como que estamos hablando de estudios, de academia, no, es casi más de sentido común. Exacto. Oye, el nivel de conciencia está muy relacionado con el sentido común para tú ver hechos en otra persona y relacionarlo contigo. Porque hay que terminar así si ya hay tantos ejemplos. Y en los tres puntos que usted decía, el hecho de lo fantaseo. Me alegra, me da gozo. Lo hago, me da gozo. Pero siempre que tú estás haciendo algo que ese corazón y ese susto llega o que tú simplemente lo pienses y te des ese susto. Coño. Sentido común. Eso no es que tú leíste mucho, es que el cuerpo como tal te revela una información. El instinto de protección te dice cuando tú vas manejando yo para acá quiero llegar a tiempo 100 kilómetros. No hay nadie. Estaba así a la autopista 110. Hay una velocidad y ahí en adelante que tú no sientes la diferencia. Yo miro al tablero. Voy a 120. Entonces tú dices no hay nadie, no hay policía, no me va a pasar nada y voy a llegar temprano. Pero si se presenta un imprevisto como puede ocurrir uno hoy un animal a 150 yo no puedo hacer la ejecución de 100 en un vehículo. Exacto. Porque eso se estudió. Doctor, la Navidad es tan hermosa que incluso en términos sexuales como que despierta hay algo que cambia en el ser humano, en el cuerpo del ser humano no sé si está asociado a la misma alegría que usted hace referencia de que ya se terminó el año de que qué bien me fue de que qué mal me ha ido y es como un recurso. ¿Es esto? Estoy en lo correcto. ¿Hay un despertar sexual en esta temporada del año? si realmente un buen sexo rodea situaciones que se pretan mejor para Navidad. Por ejemplo, el buen sexo está asociado a los cinco sentidos esencialmente. Entonces, imagínate que a través de tu piel tú sientes una determinada temperatura. Es agradable. Entonces, ya tú tienes un área acondicionado central. Si tú tenés unos calores que está con una alta temperatura no se motiva igual a abrazar a la cercanía. Es verdad. Entonces, esa baja temperatura invita a darse calor. Perfecto. Entonces, ya tenemos un primer elemento. El segundo tiene que ver con la vistosidad. No sé, no quiero ser indiscreto, pero tú has visto la cabaña. Claro. Entonces, ¿por qué tú crees que le pusieron todo esto bombillito a la cabaña el año entero? Porque despierta una sensación. Entonces, esa excitabilidad visual invita a la fiesta. Observa cómo en la fiesta se exacerban los sentidos. Música alta, luces altas, bebida. Correcto. coloca ahí ahora cómo el alcohol en baja dosis. No, espérese. Entonces, las luces de la Navidad tienen un efecto en el segundo sentido que sería la vista. Porque ya dijimos el tacho y dijimos la vista. Ahora vamos al tercero. Entonces, hay un componente ahí de permisividad cerebral que es el que genere el alcohol en baja dosis porque es estimulante. Aún estimulante. Entonces, como ya se difundió la posibilidad de todo el mundo justificar bebida, la pareja lo incorpora más fácil que en otra época al lecho matrimonial, al encuentro. Y se bebe su traguito. Entonces, ese trago desinhibe. Entonces, de repente, tú tienes una mujer de iglesia, tranquila, que el hombre dice, fulana, y que fue lo que te pasó anoche. Esa parece que no era tú. De ahí en adelante él comienza a incorporar esa pequeñita, ese traguito, porque esa desinhibición producida por ese grado bajo de alcohol, porque en dosis alta es depresivo, permitió que ella tenga una serie de ideas que la corteza coloca, que cuando se desbloquea la corteza, para esos fines, produce un mejor resultado. Y ella termina haciendo cosas que ella misma no pensó que iba a llegar a hacer de forma racional, tranquila. Y entonces, volvemos para atrás. Era una temperaturita agradable. Esa temperatura. Ese ambiente de luces. Ese ambiente de bebida, porque los cinco sentidos están siendo estimulados. Exacto. Y es la música. Agrégale que hay música por todos los lados y la música en mi vida es una música nostálgica o alegre. Y la nostalgia incluye el amor, las canciones que en un momento dado te enamoraste, las que te asociaron. Por ejemplo, parte de la música de la Navidad nos traslada a la adolescencia que yo tuve en mi campo. Entonces, eso nada más no es música navideña. Yo recuerdo también las otras canciones que en un momento dado yo soy de los Camilo VI, de los John Manuel Serrat, ochentoso. Pero esas canciones creaban una atmósfera distinta. Por ejemplo, yo recuerdo José Luis Perales. Claro. Tú vuelve a Mara Mía. Y tú, eso te viene frequecito, ese recuerdo a quién se la pusiste. Es más, yo me enamoraba con canciones. Con canciones, mandando canciones. Por el medio que fuera. Yo me recuerdo un pico que era lo que se usaba en un momento dado en un campo. Ahí tú ponías cierto tema. Yo recuerdo la vellonera que un amigo mío la tenía y yo era muy cercano a él y yo sabía todas las historias de la pareja por las canciones. Por las... Porque ya yo sabía en la vellonera quién le ponía canción a cada quien. Por ejemplo, había infidelidad. Que ese hombre iba de la capital, yo lo recuerdo como ahora. la capital a Puerto Plata y él llegaba al bar de FAO que era mi amigo que en gloria esté y ponía ese hombre de otra mujer. Ajá. ¿Y cuál es esa canción? Que dice ese hombre de otra mujer no es un pecado el amarle. Un artista español la que nadie conocía. Él era un hombre billetero y yo decía y esta canción. Cuando lo oía la persona a la que iba destinada y ella sabía que él llegó de la capital. Era un mensaje directo. Esa canción nada más sonaba cuando esa persona llegaba a la vellonera. Nadie ponía esa canción. Yo no le he podido olvidar y a quién se la ponía por qué. Habían canciones específicas para que a quién y como la vellonera en medio del silencio se oía lejísimo y ya tú sabes ese mensaje llegaba y ella podía tener su marido pero llegó fulano y fulano le ponía por ejemplo yo recuerdo Tristeza Marina de Leo Marini prefiere más el mar pero tú decías como una persona que no sabe ni leer ni escribir asume una canción no era bachata en ese tiempo lo que se usaba para eso. No, para ese tipo de cosas. Era una canción ¿Estamos hablando de qué año? Me imagino 80 75 Si, la bachata todavía era una música de guardia Yo de esa música española yo decía como esta persona que yo conozco no ha estudiado en nada utiliza esa canción en un campo en un mundo que yo no sabía ni que esa artista quién era nunca después la busqué en YouTube y me di cuenta que era Elena que no grabó no pegó nada no hay ni video de ella pero esa canción yo no la he podido olvidar Navidad provoca eso igual que yo recuerde mi mejor sexo fue en Navidad que es un componente adicional que crea cierta fantasía si toda pareja debería tener como su banda sonora del amor del amor su banda sonora del amor es decir recordar ese momentito donde que fue el disco sonaba entonces después que uno está más viejito el disco ayuda ayuda porque ese disco fue registrado junto a un acontecimiento y uno intenta como reproducirlo pero la banda sonora está asociada a la escena a la película y fácilmente te coloca en el momento de nuevo el cuerpo colocado en el momento responde diferente que han perdido alguna pareja reconectar con ese pasado y por eso es bueno tener claro cuál fue nuestro mejor sexo para hacer como si fuera un museo erótico un museo erótico y comenzar a entonces lo vamos a tener en un sitio y lo hemos compartido porque pudo ser que para ti ese no fuera pero normalmente coincide el que a mí me gustó fue tal día en tal país a mí en lo particular me pasa que cada vez que paso por ahí yo lo recuerdo otra vez no ha podido ocurrir jamás y en el lugar no necesariamente que uno vuelva pasa es un trofeo erótico hay que rescatarlo y colocarlo en un lugar pero también puede recordarse para el día a día y propicio por ejemplo para tiempos como este de navidad posiciones específicas que no se hacen siempre eso en la pareja por ejemplo mantiene una relación sexual digamos no tan creativa pero hay un día de desinhibición de un traguito como usted dice y que debería ser excepción debería ser excepción porque eso como normalidad no lo aguanta nadie entonces hay que dejarse de fantasía vamos a convertirlo en excepción y que mejor que la navidad observa como la gente elige ropa nueva si hay gente que estrena obligado entonces porque no estrenamos una posición sexual porque no estrenamos un encuentro en un lugar distinto porque no estrenamos una experiencia para nosotros que relance el proyecto erótico sexual entonces utilicemos la navidad más allá yo he recomendado la infraestructura erótica donde se haga una inversión en la habitación ¿qué es eso? ah si hay que invertir para mí la habitación debería ser como un santuario como un altar observa como en cualquier lugar el santuario y el altar es el lugar mejor cuidado donde está lo más valioso en muchas casas eso se ha perdido se han descuidado de la habitación a veces hay habitaciones hasta de los hijos con mejores condiciones que la de la pareja eso es verdad entonces el sexo debe ser premeditado y mi propuesta de siempre es que la habitación de la pareja sea una cabaña y que vayamos a una cabaña le tiremos fotos y tratemos de dormir en una cabaña en nuestra casa que hay en una cabaña el que la diseño pensó en los cinco sentidos y por eso desde que la persona se coloque en el escenario sabe para qué es eso para hacer el amor quien es mejor para tomar la iniciativa de hacer este este escenario ideal de la habitación y de navidad para relanzar el proyecto sexual de una pareja el hombre o la mujer se facilita más con la mujer la mujer es más creativa si y la mujer tiene más licencia y el hombre le va a dar más trabajo decir que no no el hombre le da más trabajo porque necesita menos el hombre necesita menos para el sexo si que la mujer entonces no menos para todo ah menos para todo si el hombre necesita menos para todo Dios mío en cualquier relación el hombre te dice esto está bien eso es el día a día de mi consultorio diga un millón que lo ayudo yo no tengo problemas ya quería que viniera pero yo estoy bien esto está perfecto yo le digo que la amo le digo que la quiero porque si el hombre terminó su su sexual todo está bien si el hombre ya yo le veo el rostro de una vez cuando ese hombre dice eso como loco por agarrarlo por el cuello porque lo primero es que ella lo llevó te van a llevar a ti al médico si estuviera sano no pero por Dios mi don mínimo a usted lo está llevando casi por la fuerza a un sitio donde arreglan ese aparato entonces usted dice funciona bien oígalo ella nada más lo mira así como va a seguir entonces cuando esa mujer comienza a hablar él dice pero yo no tenía idea tú no me había dicho eso nunca dice cuántas veces desde tal año te recuerdo esto te digo esto te digo el otro entonces lo primero es que el hombre necesita menos para excitarse menos para entrar en un nivel de excitación alto sus expectativas son más bajitas sobre todo hasta sobre la vida un hombre se bebe un trago se acuesta con alguien y tiene una vainita y es como los niños si ya es feliz al otro día y te lo dice hay más conformismo en el hombre la mujer no la mujer no la mujer no elementos que hay que llenarle a la mujer que un buen hombre debe cumplir para una mujer según la experiencia igual que los sentidos dale en los cinco sentidos y grábatelo es decir que tú llevas un regalo que lo va a permanecer como un recuerdo si la abraza y le dice al oído el cielo lo trasladaron de lugar estoy en él ahora mismo una dos tres sentidos cuatro y un beso va a cerrar entonces un hombre inteligente siempre está pendiente de los cinco sentidos si entregaste ese regalo mira ese regalo te lo traje no ni te lo ve en tal sitio así no los cinco sentidos tan repasados lo que dijo lo que entregó lo que saboreó por eso hemos promovido porque son varias campañas que yo he asumido como patriota que soy sí y esta crisis de salud ha afectado tanto yo he promovido el chuleo el chuleo sí no sé por qué tú te ríes porque estoy hablando de algo muy serio no porque en la expresión del besarse no es que no es besarse el chuleo no es besarse es dominicanismo no no es dominicanismo la palabra chulear el chuleo es como el cielo en la tierra pero la palabra chulear en español existe sí sí ok es un besito que incluye lengua todo todo por eso cuando una persona sabe chulear espérese que es todo todo es que ningún otro gesto amoroso despierta los neurotransmisores ciertamente estoy de acuerdo genera dopamina es más eleva el mecanismo de defensa así que si usted quiere protegerse de la influenza del de muchísimo virus chulee hay que chulear sí entonces eso implica higiene porque tiene que ser un contacto prolongado claro de boca a boca para que eso pueda redondear toda la zona de la boca que cada zona tiene un registro distinto en el cerebro sí la lengua el cielo de la boca y la lengua también que tiene los labios y la lengua que tiene sus puntos diferentes es una ciudad que usted tiene que ir con tiempo para visitar todos los lugares entonces cuando yo hablo de chuleo hablo de una recreación de un espacio en que el paladar el toquecito de amaretto el olfato porque estamos cerca todo ha sido alineado con una experiencia que va a abrir todas las otras puertas pierna cerebro excitabilidad lubricación todo el hombre que no sabe chulear está condenado a dar demasiadas vueltas a tomarle demasiado trabajo una experiencia profunda entonces un hombre debería empezar por aprender a mirar porque hay un chuleo con la mirada se chulea con la mirada con la mirada es una mirada penetrante serena no una mirada de codicia ni de te quiero acabar es una mirada de eres un ser humano para mí muy importante decía alguien hay mirada y abrazo que recomponen siento abrazos la mirada y el abrazo llega un momento en que te recomponen porque la vida nos va como destruyendo cuando una persona chulea bueno cuando conecta su alma a su boca hay gente que besa hay gente que que toca al otro sin estar ahí entonces cuando tú te pones presente entero la persona siente la totalidad de tu ser del sentimiento la consideración el agradecimiento todo está con ella y ella siente que tú le perteneces entonces los hombres se han digregado mucho y siempre están pensando lo que van a hacer lo que tienen que demostrar lo que le dijo un amigo no se exponen a redescubrir su erotismo porque tenemos miedo entonces usted está atacando mucho a los hombres significa que la mujer chulea mejor que el hombre normalmente es que la mujer es el placer la mujer es un es placer en persona es el placer nosotros lo experimentamos entonces si uno entendiera eso fuera allí como alumno no como maestro y cuando tú colocas tu mujer como la maestra que es que ella ni lo sabe porque ella no lo saben muchas mujeres y como creen que son alumnas entonces no han colocado los poderes que ella tiene son poderes de la mujer que no tiene el hombre y es una cuestión tan así que el hombre tiene una excitación y va directo a una penetración exacto la mujer necesita todo un tiempo y eso un recorrido por la ciudad ajá y eso por las montañas entonces ese proceso implica una experiencia más profunda más gratificante más duradera entonces quien es el maestro ella es ella quien es el alumno el que por muchísimas limitaciones propias de su ser hombre le tocó llegar allí como un alumno como un niño que está aprendiendo redescubriendo mirando oliendo tocando no como un maestro que va a enseñar doctor la mujer es tan maestra y que Dios la ha diseñado así que tiene un órgano solamente dirigido para sentir y escondido y es que si usted no sabe buscar no da con él oye oye la exageración de Dios ¿se votó Dios con la mujer? no, no, no que cosa tan hermosa mi admiración siempre no ataco a los hombres es una de las personas que más los ha defendido y hasta tanto ellos me entiendan no se van a enterar y no me preocupa así es yo creo que nosotros deberíamos ser en muchas cosas en esencia ser más humilde más colocado al servicio de lo que está ocurriendo allí muy bien doctor muchísimas gracias se nos fue el tiempo de este programa y se nos fue el año y desde aquí decirle a usted feliz año bendiciones y feliz navidad y decirle a la gente también feliz navidad agradecerle doctor porque durante este año 2022 hicimos cuatro programas cinco programas educativos la gente a través de mis redes sociales se ha votado escribiéndome y me imagino que a través de la suya también me han dado muy buenas referencias del one two del one two que hacemos usted y yo sí, sí, sí es cierto a mí también me lo han dicho y de todas partes del mundo bueno usted es testigo que yo le he puesto en contacto con muchísima gente que me ha escrito a mí porque lo vieron en este programa y quieren comunicarse con usted de hecho le voy a decir algo he aprendido a través de los programas con usted de la cantidad de problemas de parejas que hay que muchas mujeres y hablo de la mujer quiere tratar increíble y qué bueno que usted está haciendo este trabajo qué bueno por la sociedad por la familia porque yo sé que hay muchas ya tengo ejemplos y personas que lo han tratado con usted y han salido beneficiosas y la familia se han restaurado siempre a las órdenes muchas gracias de verdad ya no soy un invitado no, ya usted es parte de este programa para que no diga el invitado de hoy y para la donación que este programa la gente sabe que los beneficios que deja este programa lo donamos todo para la siguiente donación lo voy a invitar que venga con nosotros cuenta conmigo por supuesto que sí y a ustedes señores muchísimas gracias aprovechen ahora entrense a las redes sociales nuestras hoy con William Sánchez TV pero lo pueden buscar arroba William Sanz así aparece en Instagram porque estamos haciendo una serie de live de diferentes partes del mundo y sobre todo con temas interesantísimos históricos de aprendizajes de vino de aceites de oliva de ciudades que son ciudades museo de lugares espectaculares del mundo interior entonces tenemos amigos en el mundo entero y estamos haciendo estos live en vivo para que también la gente pueda seguir aprendiendo a través de esta plataforma de hoy con William Sánchez muchas gracias feliz navidad nos vemos en el próximo video